...que estos siempre estén en constante evolución y bajo ninguna justificación en retroceso. Al igual y en el mismo orden jerárquico, la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, en su artículo 7, fracción C y 26, fracción F, donde se instruye a los Estados para que las personas mayores tengan acceso progresivo a servicios de asistencia social y donde se garanticen tarifas preferenciales o gratuitas de los servicios de transporte, de uso público para facilitar su movilidad y su inclusión en la comunidad. Los artículos 14, fracción primera de la Ley Federal de los Derechos de las Personas Frutas Mayores, que nos obligan como municipio a implementar políticas dirigidas a las personas frutas mayores, así como ejecutar, dar seguimiento y evaluar programas de acciones en favor de su sano desarrollo en la vejez y de conformidad con el artículo 79, fracción quinta de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Guanajuato y fracciones quinta de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores para el Estado de Guanajuato, realizamos la siguiente propuesta. Transporte público gratuito para personas mayores de 60 años en el municipio de Celaya. Lo anterior de conformidad con la siguiente exposición de motivos. De acuerdo al especialista Daniel Ibañez, presidente de la Fundación Participa, y el transporte público es el sistema más utilizado por la tercera edad. Por tal motivo, asegurar el desplazamiento de los adultos mayores es relevante y socialmente necesario, pues ellos requieren trasladarse a diversos lugares de la ciudad para realizar distintos trámites, como cobrar sus pensiones, acceder a los servicios de salud, mantenerse en contacto con sus familiares, grupos de apoyo o con sus pares, entre otros. Esta interacción y contacto es fundamental para fomentar la inclusión de las personas mayores en la sociedad y para evitar el aislamiento y la dependencia temprana. Por ello, creemos que resulta urgente y necesario avanzar en medidas concretas que permitan hacer de este anhelo ciudadano una pronta realidad. Desde nuestra perspectiva, debemos asegurar la gratuidad como una forma de retribuir a las personas adultos mayores todo lo que han entregado a nuestra sociedad y reconocer todas las conquistas sociales que lograron y que hoy todas y todos disfrutamos. De acuerdo a la perspectiva nacional de población, el día de hoy, uno de cada tres mexicanos tiene 60 años o más. Para el 2030, uno de cada seis mexicanos tendrá 60 años o más. Y para el 2050, uno de cada cuatro mexicanos tendrá 60 años o más. Nuestro municipio presenta una tasa de fecundidad menor a la observada en el Estado, de tal forma que en la última década se ha visto disminuido de manera significativa el número de crecimientos, por lo que podríamos afirmar en este momento que el municipio ha dado inicio al proceso de envejecimiento poblacional. El ejercicio de los derechos humanos de las personas adultas mayores a fin de contribuir a la inclusión, integración y participación en la sociedad. Debemos hacer un análisis profundo de cómo vienen nuestros adultos mayores, de lo que piensan y sienten, pero sobre todo de las deudas históricas que tenemos con ellos. No debemos olvidar sus contribuciones en las familias, en el trabajo y en la sociedad. En Celaya habitan poco más de 45 mil personas mayores de 60 años, por lo que esta nueva política pública es una buena oportunidad de manifestar la responsabilidad social y empresarial, la solidaridad y el compromiso del gobierno con su población. Esto constituye una contraprestación mínima de los transportistas a la sociedad, ya que estos utilizan para su explotación comercial y lucro un día nacional de uso público, como son las vías urbanas y interurbanas, cuya construcción, conservación y seguridad está a cargo del gobierno y, por tanto, su costo está a cargo de todos los contribuyentes. En este sentido, el gobierno municipal debe poner en el centro de la agenda pública el respeto y restricto a los derechos humanos, en especial los derechos de los adultos mayores, pues la oportunidad de acceder a una vida digna es de todos. Por lo anteriormente expuesto, atentamente solicito, primero, tenerme por presentada esta iniciativa. Segundo, turnar la presente iniciativa a las Comisiones Unidas de Movilidad y Derechos Humanos para su discusión y análisis. Tercero, atentamente le solicito al Secretario Técnico del Consejo Consultivo de Adultos Mayores de Celaya que, con fundamento en el artículo 72, párrafo segundo del reglamento del Sistema Integral para la Familia del Municipio de Celaya, convoque cuanto antes a sesión del Consejo Consultivo para retomar los trabajos en beneficio de este sector de la población. Escuando. Gracias. Gracias.